El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 30 de marzo, del libro de Isaías. Esto dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido. En día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decirle a los cautivos salid, a los que están en tinieblas venid a la luz, aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mismo montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venid de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sion decía, me ha abandonado el Señor mi dueño, me ha olvidado. Puede una madre olvidar al niño que amamanta no tener compasión del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anunció del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, en verdad les digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene, viene a hacer a su padre. Lo que hace este, eso mismo hace el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que esta para su asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. En verdad, en verdad les digo, la hora y ya está aquí, en que los muertos escucharán la voz del hijo de Dios, y los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Igual que el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad para juzgar, porque es el hijo del hombre. No lo sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro escucharán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con toda la iglesia vamos profundizando en la espiritualidad de este tiempo santo de la cuaresma. Hoy nos presenta la primera lectura, el capítulo 49 del libro de Isaías. Un texto que va marcando el próximo evento del regreso de Israel del exilio, donde habían ido esclavizados a Babilonia a consecuencia de sus pecados. Y habían perdido la ciudad de Jerusalén, la habían visto incendiada, el templo destruido, la ciudad saqueada, y ellos hasta sin libertad. Estaban allá en Babilonia al servicio del imperio. Y ahora el Señor les hace un anuncio de esperanza. La iglesia nos recuerda este evento histórico porque también es plenamente aplicable a los procesos espirituales de cada uno de nosotros. Cuando estamos lejos del Señor en virtud de nuestros pecados, de nuestras indiferencias, de nuestros errores, vicios, estamos en el exilio, lejos del Señor. Y ahora la invitación es aprovechar el tiempo de gracia, el día propicio que Dios nos ofrece para emprender el regreso. a transformar todo el llanto y el luto en alegría y en gozo. A volver a creer en ese Dios que nos llama a la luz, como decía el texto, vengan a la luz. Y esa luz es conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra y descubrir el camino de regreso hasta el Señor. Por eso toda la experiencia del pueblo de Israel siempre es una realidad que estamos llamados a reproducir en nuestra vida personal. Nadie puede regresar del exilio si no está cansado de él, si no reconoce que esa realidad lo empobrece y lo entristece. Nadie puede salir de sus pecados si no lo reconoce como tales. Por eso lo que hay que pedirle al Señor es que nos haga, como dicen muchos santos en la iglesia, aborrecer nuestras realidades de pecado para poder redescubrir la alegría de estar con el Señor. Ese es el proceso de conversión que la iglesia cada año nos invita en el tiempo de la cuaresma. Quien le cree al Señor y a su palabra pues verá nuevos milagros. Si dice el texto, Él va a convertir los montes en caminos, las colinas se van a nivelar para poder que tengamos acceso directo y fácil al Señor. Terminaba diciendo el texto, no digan el Señor se ha olvidado de nosotros. Una cosa es que el Señor permita que asumamos las consecuencias de los pecados, pero otra cosa muy diferente es que Él se olvide de nosotros. Él pone el ejemplo, acaso puede una madre olvidarse de su hijo y aunque eso ocurra, dice el Señor, porque a veces hay realidades extremas, antinatura de madres que se olvidan de sus hijos, aunque eso ocurra, yo jamás me olvidaré de mi pueblo. Esas son promesas del Señor, Él siempre estará allí. Luego en el texto del Evangelio seguimos en el capítulo quinto de San Juan, el Señor después de haber curado a este hombre en la piscina de Betesda, ahora hace un gran discurso que va a profundizar más su división con las autoridades judías en Israel, por el discurso que maneja el Señor, donde Él llama a Dios Padre Suyo. Y ahora dicen los fariseos que además de despreciarlo porque violaba el sábado, ahora lo despreciaban más porque se hacía igual a Dios, llamándolo Padre Suyo. Esa es la gran revelación que trae el Señor. Él es el Hijo del Padre Eterno y nos invita a todos a ser hijos del Padre Eterno cuando lo reconocemos a Él como el Hijo Único. El Evangelio de San Juan usa unas fórmulas que llaman mucho la atención para descubrir las enseñanzas nuevas de Jesús. Y la fórmula es, en verdad, en verdad les digo. Cuando Juan usa esa frase en la boca de Jesús es porque lo que va a decir a continuación es una enseñanza nueva que nunca la había dicho. Entonces, eso inmediatamente llamaba la atención de los apóstoles o de las multitudes que estaban con Él. Hoy la usa en tres ocasiones. En verdad, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por cuenta propia sino lo que le debe hacer al Padre Celestial. Por eso la tarea del Hijo es cumplir la voluntad de Dios. La voluntad del Hijo es obedecer. Todo el plan de salvación y la obra redentora era el proyecto del Padre sobre el Hijo. Y por eso dirá más adelante el Epístolo a los Hebreos Cristo con lo que sufrió aprendió a obedecer. Nuestra obediencia al Dios del Cielo a veces nos cuesta, a veces nos hace llorar, a veces nos talla porque es que obedecer es maluco. Uno quisiera siempre hacer lo que se le antoja y lo que le gusta pero a veces en el cumplimiento de la voluntad de Dios hay que hacer incluso aquello que no nos agrada. Pero si es voluntad de Dios y es para nuestro bien hay que llevarlo adelante. Segundo dice Como el Padre no juzga, le ha encomendado el juicio al Hijo pero hace esta revelación El que cree en el Hijo y en el Padre que lo envió no va a incurrir en juicio porque ya está en la vida eterna. Creer en Jesús en la lenguaje de San Juan significa hacer un proceso de seguimiento. Quien cree en el Señor e imita sus pasos no va a ir a juicio. Irá a juicio aquel que no ha creído y no ha vivido según el querer de Cristo Jesús en su mensaje. Pero el que ha creído y se ha esforzado ya está en la vida eterna. Por eso para San Juan la vida eterna no comienza cuando uno se muere. La vida eterna comienza cuando se abre el corazón a la fe. Cuando nos decidimos creerle al Señor y seguir sus pasos. Esa es ya la vida eterna. Y tercero dice En verdad, en verdad les digo Llega la hora en que los que han muerto escucharán la voz del Señor. Si han hecho el bien, resucitarán a la vida. Si han hecho el mal, resucitarán con una resurrección de juicio y condenación. Está hablando del juicio final. Por eso nuestra vida presente tiene que esforzarse por anhelar y poseer algún día la salvación para que en esa resurrección que vamos a experimentar tengamos el premio ciertamente por nuestros esfuerzos pero también por la acogida de la misericordia y el proyecto de salvación de Dios sobre nosotros. Esas tres verdades que nos revela el Señor hoy tienen que fortalecernos y llenarnos de ilusión y de gozo interior. Todo está centrado en la capacidad de creer. La fe es un don que Dios da por eso hay que pedirle al Señor que nos dé una fe madura una fe constante una fe comprometida que no sea una fe desteñida o intermitente sino constante y comprometida y eso es lo que engendra salvación para cada uno.